Hola, sí. Hola, sí. Hola, Brida, aquí en un círculo. Hola. De nuevo, Manolí Maripá. Hola, Maripá. Hola, Maripá. Hola. Y en una cerda me tía. Yo vi a una mujer sufrir. No se borrará en la vía. El cuadro triste que vi. La pobre estaba en su lecho y a un puñequito de trapo aprieta contra su pecho, lo besa y le llama guapo. La veta contra su pecho, lo besa y le llama guapo. Y lo contempla y lo mira con ojos embelesados y sueñan con maravillas sus pálpados entornados. Y así se pasan los ratos, le canta y sigue meciendo. Besa el muñeco de trapo. Se lo cigo. Jura durmiendo. Siempre el muñeco arrullado en silencio brillo. Yo me quedo imaginando que cuando llega la aurora Un ángel la está velando Y en su cerdo se quedó Llorosa y en tristecía Y al muñeco susurró Soy tu madre De vida mía